hola gente y bienvenidos a un nuevo tutorial de programación en el capítulo de hoy vamos a ver cómo utilizar mobx para hacer el manejo de los estados de nuestra aplicación si te gusta programar a través de ejemplos de aplicaciones reales y tutoriales no te olvides suscribirte al canal y unirte a nuestro discord y si además quieres apoyar el canal puedes hacerlo a través de mi patreon como lo hacen todas estas personas y ahora sí vamos al vídeo antes de comenzar con el código vamos a repasar un poco la documentación de mobx para tener una idea a qué nos enfrentamos y cómo funciona les recomiendo muchísimo tomarse un tiempo para leer toda la documentación en detalle y tratar de entender al detalle los distintos conceptos ya que eso les va a ayudar en el futuro a poder implementar este patrón mucho más fácil el paquete mobx es una implementación en dart del paquete mobx de javascript como pueden ver el paquete de javascript está esponsoreado por un montón de proyectos que pueden llegar a reconocer a varios logos de esos sponsors y es una solución de state management bastante aceptada en el mundo javascript y que funciona realmente muy bien de hecho si quieren aprender en detalle mobx como solución de manejo de estados hay un libro si bien el libro está escrito en javascript aplica muy bien a la solución de dart por lo tanto no es algo que está sacado de cualquier lado sino que es algo que está bastante probado en la documentación oficial del movex para dart está el link a ese libro así que lo pueden ver movex se basa en tres conceptos básicos uno son los observables los observables son datos que nosotros queremos observar para saber cuándo cambian esto podría ser desde un tipo nativo como un entero con una cantidad hasta un objeto más complejo cuando esos objetos cambian van a emitir una notificación avisando de que cambiaron y eso va a hacer que se ejecuten ciertas reactions una reaction puede hacer dos cosas por un lado puede generar side effects que serían por ejemplo que son efectos secundarios a esa notificación a esa reacción por ejemplo cambiar una interfaz mostrar un toast mostrar un snack bar es decir cualquier modificación de la interfaz o cambiar una otra ruta todo eso son efectos secundarios que ejecutan una reacción que se ejecutan a partir de una reacción a un cambio de un observable también esas reacción pueden disparar acciones o las acciones pueden ser disparadas por ejemplo cuando tocamos un botón esas acciones lo que hacen es mutar los estados de nuestros observables que a su vez van a volver a disparar notificaciones reactions y así se completa un círculo de acción y reacción por lo tanto este patrón es puramente reactivo y vamos a ver que es súper simple de implementar en la librería de dar básicamente si queremos tener una variable de tipo observable si queremos generar un observable tenemos una clase que se llama observable que le podemos dar cuál es el valor inicial en este caso está simulando un contador de números por lo tanto empieza en cero y a partir de ahí esa variable ya movex la detecta como que es una variable observable y ya automáticamente va a tratar de que todos los reactions y las actions trabajen con esta variable de forma automática es decir el cableado o el wiring que tenemos que hacer entre nuestros observables nuestros reactions y nuestras actions es totalmente automático ahora lo vamos a ver un poquito más en el código pero van a ver que esto hay mucha magia a través de todo esto estos observables tienen un atributo value y en esto se parecen mucho a lo que hicimos en el capítulo de hooks donde tenemos una variable que nosotros podemos setearle su valor a través de una propiedad value o lo podemos leer y cuando ese value cambia automáticamente en hooks disparaba un reveal de la pantalla en este caso el observable es muy parecido cuando nosotros hacemos un set de este nuevo variable todas las reactions que estén escuchando sobre este value se van a ejecutar automáticamente para el caso de las actions tenemos una clase de llama action que recibe un callback en su constructor en este caso por ejemplo este increment guión bajo increment es el parámetro de el action y lo que hace la acción básicamente es mutar el estado de nuestra variable value para que eso dispare el reaction en la interfaz a esta clase counter en movex se lo llama store y un store básicamente es un conjunto de observables que podemos observar para ver cuando cambian de estado y las acciones que mutan esos estados y luego en nuestra interfaz deberíamos configurar cuáles son las reactions que queremos sobre este store como escribir todo este código con los observables y los actions a mano es bastante tedioso y cuando tenemos muchos estados que mirar se vuelve cada vez más complicado existe un segundo paquete que se llama movex code gen que nos permite escribir lo mismo que en el ejemplo de arriba pero usando anotaciones entonces por ejemplo en lugar de tener un value que es un observable directamente podemos tener un value que es un integer y agregarle la anotación arroba observable y para las actions directamente generamos métodos y a esos métodos le ponemos un arroba action con eso se hace el wiring o el enlazado automáticamente utilizando un generador de código lo único que tenemos que tener cuidado es definir cuál es el archivo donde está el código autogenerado definir nuestro store con una sintaxis parecida a esta que es básicamente esta es nuestra nueva clase y la generamos a partir de una clase abstracta y le ponemos un mixing que tiene este nombre raro que es guión bajo pesos algo que tiene que ver con el nombre de la clase que estamos autogenerando esta clase guión bajo pesos counter es la que se va a autogenerar en este archivo counter.g.dark y es donde va a estar toda la magia hecha por el generador de código y no por nosotros y nosotros podemos mantener de manera muy simple nuestro store con muy poco código por último y no por eso menos importante tenemos un segundo tipo de observables que son los computed los computed lo que nos permiten hacer es calcular un nuevo atributo a partir de otros observables pero que a su vez ese nuevo atributo se comporte como un observable el ejemplo típico es una clase donde tenemos por ejemplo el nombre y el apellido y si queremos observar el nombre completo ya sea que cambie el nombre o el apellido podemos generar un atributo que lo generamos como un getter que se calcula a su vez como el nombre y el apellido y lo marcamos con el arroba computer de esa manera este full name va a ser un observable que ya sea cambie first name o last name que ambos son observables va a hacer que se dispare una reaction a todos los que estén escuchando los cambios sobre full name y de esa manera con el computed es muy fácil hacer estados derivados de atributos básicos de nuestra clase y por último llegamos al tema de las reactions que tenemos de tres tipos tenemos las reactions de tipo autorun las autorun lo que hacen es se ejecutan apenas las definimos tomando el valor actual del observable sobre el cual están operando y luego cada vez que ese observable cambia de valor va a llamarse a la función callback con el nuevo valor que estamos observando una cosa que tienen estas reactions es que no tenemos que hacer absolutamente nada para que funcione fíjense que acá se define un observable de tipo greeting se llama a la reaction autorun se le pasa la función que queremos que se ejecute para esa variable y luego se le cambia el valor al observable eso lo que hace es que primero se va a imprimir hello world porque el autorun va a ejecutar la primera vez con el valor con el que fue creado cuando se haga el greetings punto value y se le cambia a hello movex va a imprimir hello movex automáticamente y en ningún momento nosotros le dijimos a este autorun cuál era el observable que tenía que mirar para saber eso lo que hace movex es se fija dentro de su callback qué observables se están leyendo en este caso como yo estoy haciendo un greeting punto value automáticamente movex sabe que este es el observable al cual este reaction quiere reaccionar si yo no uso ningún observable dentro de mi función de reaction esto no se va a ejecutar nunca por lo tanto siempre tengo que estar usando aunque sea un observable dentro de mi reaction para darme cuenta cuando cambie eso es un punto importante y tiene sentido porque si queremos reaccionar a algo tenemos que usarlo la segunda función se llama reaction donde tenemos dos callbacks uno es la función de reaction propiamente dicha donde miramos valores que queremos ver que cambian y cuando esos valores cambian lo que va a suceder es que se va a ejecutar la función effect pero solamente se va a ejecutar a diferencia de la anterior solamente se van a ejecutar cuando los valores cambien por primera vez no con el valor original con el que fue creado el observable luego tenemos otra reacción que es el when que el when tiene un predicado y lo que sucede acá es que este predicado tiene que volver un booleano entonces cuando el booleano devuelve true se va a correr el effect en caso contrario no se va a correr entonces de esa manera yo puedo chequear un observable calcular una condición booleana y si esa condición booleana da true se va a ejecutar el código y por último tenemos el async when que es un when pero con un future simplemente para poder trabajar con funciones de tipo asíncronas paralelamente al paquete de movex tenemos un paquete de llamas flutter movex que nos da la parte de flutter para utilizar este state management system todo lo que vimos recién lo podemos usar fuera de flutter en cualquier aplicación dart que tengamos inclusive si tenemos un dart en el servidor podríamos hacerlo para manejar estados en un servidor y este paquete de flutter movex lo que nos da es un widget que se llama observer que nos permite observar valga la redundancia observables dentro de nuestro store de esa manera nosotros tenemos este widget que se llama observer que tiene un builder que recibe un build context que podemos no usar y dentro de ese builder nosotros simplemente escribimos nuestro widget que queremos mostrar y en ese código que escribimos estamos usando un observable automáticamente ese observer se da cuenta y cuando cambie el valor de ese observable el observer va a llamar al build automáticamente es decir este builder es básicamente un reaction que cuando cambia el valor vuelve a ejecutar el builder para reconstruir nuestra interfaz y ahora lo vamos a ver en acción y créanme que esto es lo único que hace falta para cambiar nuestra interfaz para empezar a trabajar con movex tenemos que agregar la librería de flutter movex y la librería de movex a nuestro dependencies y vamos a necesitar el build runner y el movex code de gen para poder trabajar con la parte de código autogenerado y eso va en la parte de dev dependencies porque es algo que solamente se va a utilizar en desarrollo vamos a arrancar de el ejemplo que siempre arrancamos que es nuestra pantalla de login con wordpress donde tenemos una login page tenemos una homepage donde se puede mostrar al usuario logueado luego en nuestra login page tenemos dos formularios de texto con subcontrollers un logo y luego un botón para hacer el login propiamente dicho a partir de esto vamos a agregar un store de modex que lo vamos a llamar login store y dentro vamos a empezar a crear nuestro store pero vamos a utilizar la parte de código autogenerado para eso vamos a seguir este patrón y vamos a comenzar diciendo que este archivo va a tener una parte autogenerada que se llame loginStore.g.dart ahora esto va a tener algunos errores hasta que corramos el build runner vamos a definir que tenemos una clase loginStore y esta clase va a ser igual a una clase privada que ahora vamos a generar y la vamos a combinar con el código autogenerado que va a estar guardado en la clase guión bajo peso loginStore para la clase privada siempre va a ser una clase abstracta y le vamos a tener que poner el mixingStore que es parte de la librería de Mobex por lo tanto lo vamos a importar tengan cuidado que Flutterhooks también tiene una clase Store no hay que confundirlo en este caso queremos la de Mobex ahí ya se van borrando algunos errores y para terminar de sacar estos errores simplemente vamos a correr el packages pub run build runner build y ahí cuando termina de ejecutar vean que se me fueron todos los errores y me apareció un loginStore.g.dart actualmente está vacío porque no definí ni observables ni actions por lo tanto no tiene nada el código que genera acá lo pueden leer si quieren aprender a ver cuál es la magia detrás de todo esto pero no es algo en lo que nos vamos a centrar hoy vamos a hacer como hacemos siempre vamos a ir paso a paso entonces lo primero que queremos hacer es que cuando apretemos el botón se llame un método que empiece un login y sobre ese login queremos que lo que primero nos cambie el botón por un circular progress indicator trate de hacer un login y luego vuelva a sacar el indicator si un error por ejemplo es decir que vamos a venir a nuestra pantalla y lo primero que queremos hacer acá es tener nuestro Store para poder llamar una action como llegamos al Store acá hay diferentes alternativas la que yo voy a usar no es la única yo voy a usar Provider para inyectar un loginStore en mi aplicación pero no necesariamente tienen que usar Provider pueden usar GetIt para generarlo pueden tener variables globales pueden hacer lo que quieran a mí me resulta más fácil hacerlo con Provider y por eso lo que voy a hacer acá es retornar un Provider vean que acá voy a usar un Provider simple no voy a usar un Change Notifier Provider no voy a utilizar nada raro un Provider que me permita tener en mi widget tree un objeto de tipo loginStore y en cualquier lugar de mi aplicación poder pedir ese Provider para trabajar con él debemos pasarle un callback de Create donde simplemente vamos a instanciar un loginStore y lo vamos a tener que importar y luego necesitamos un Builder que retorne mi Material App vamos a importar Provider y me estaría faltando el Context y el Char y esto tiene que retornar algo ahora sí sí, este Provider lo pongo exclusivamente para tener acceso luego a este LoginStore y nada más, no es obligatorio utilizarlo pero lo que me permite ahora es tomar una variable Store y esa variable Store conseguirla a partir de nuestro Context utilizando ProviderOf ahora sobre este Store quiero llamar una función Login que reciba el email y el password este Login lo vamos a crear dentro de nuestro Store y esta función Login como dijimos va a ser un Action por lo tanto tengo que ponerle la Annotation para que el generador de código después sepa qué es lo que tiene que hacer con este mensaje también vamos a tener otra variable que va a ser isLoading para indicar si nuestra pantalla está en un estado de que está cargando algo o no y como esto queremos poder saber cuándo cambia le vamos a decir que es un Observable en nuestra pantalla vamos a empezar con un valor igual a falso este método puede ser asíncrono por ejemplo si tenemos que hacer request HTTP o en este caso vamos a hacer un delay vamos a decir que estamos haciendo algo vamos a esperar un tiempito 5 segundos por ejemplo y luego vamos a decir que no estamos cargando nada de esa manera la idea es que ver el loading por 5 segundos y luego que desaparezca y me aparezca de vuelta el botón si ahora salvamos esto deberíamos correr de vuelta nuestro BuildRunner si no quieren correrlo a mano en vez de pasarle Build pueden ponerle Watch y se corre automáticamente cada vez que modificamos nuestro Store eso es útil en las primeras etapas del desarrollo quizás pero ya con esto queda nuestra aplicación andando del lado de la interfaz nos está faltando acá pasar el password y el email vean que cada vez que cambia esta clase queda vieja por lo tanto tenemos que volver a generarla mientras se compila vamos a ir a nuestra interfaz y vamos a agregar el código necesario para cambiar este RaiseButton por un Spinner por un Progress Indicator mientras esto mientras el Store está en Loading para eso lo que necesitamos es poder acceder a este Store en todo este widget y como el Store no es lo que cambia sino el estado interno del Store nosotros podemos tener si queremos una variable Store dentro de nuestro widget ahora para obtener este Store dentro de nuestro widget podríamos pasárselo por parámetros si quisiéramos pero de nuevo pasar cosas por parámetros puede hacer que si nuestro widget está muy adentro del widget tree haya de pasar muchos parámetros por lo tanto no es cómodo y por lo tanto no es cómodo y para eso es que quisimos utilizar Provider en el IndieState yo no puedo utilizar ProviderOf porque no tengo un context válido todavía por lo tanto podemos utilizar un método que se llama DidChangeDependencies que se ejecuta dentro del State cuando el widget cambia y en este punto si tenemos un contexto válido donde podemos por ejemplo tomar donde podemos utilizar ProviderOf para obtener el LoginState como este método se puede llamar muchas veces lo recomendable es solamente asignar a este Store si es nulo por lo tanto podemos utilizar el operador doble signo de pregunta igual eso lo que hace es si Store es nul ejecuta esto y lo asigna y si Store no es nul no hace nada es una forma fácil de preguntar if Store es distinto de nul entonces Store igual a esto con esto nos aseguramos que el Store se asigne la primera vez que se crea el State y después esto ya no se tenga que llamar más simplemente como una optimización ahora que tenemos nuestro Store esto lo podemos cambiar no necesitamos andar pidiendo el Store todo el tiempo a Provider y acá podemos agregar un Observer que lo tenemos que importar del paquete FlutterMobX entonces este espera un Builder y ese Builder nos da un context que en este caso no vamos a utilizar por eso le ponemos el guión bajo esto tiene que retornar un widget que uno va a ser el botón y además para que esto tenga sentido este Observer adentro debería utilizar algún Observable de nuestro Store para que cuando ese Observable cambia su estado este Observer llame de vuelta al método Build entonces por ejemplo vamos a preguntar a mi Store que si es Loading devuelve un Circular Price Indicator en caso contrario queremos retornar el RaiseButton como lo hacíamos antes para poder hacer el Login vamos a hacer un Restart de la aplicación ya que modificamos bastantes cosas internas del estado y ahora vamos a probar, vamos a apretar el botón, estaríamos viendo este RaiseButton y vamos a ejecutar este Login cuando presionamos el botón aparece nuestro Circular Indication por 5 segundos y luego de 5 segundos desaparece ya que el EastLoading pasa a False y vean que con una modificación mínima en nuestro widget tree que fue agregar solo un Observer ya tenemos una interfaz reactiva que reacciona a los cambios de estado de un Observable que tenemos en nuestro Store y si lo comparan con cualquiera de las otras tres soluciones creo que Mobex gana por lejos el que es simplicidad para hacer State Management pero no nos vamos a quedar solamente con hacer este pequeño cambio vamos a hacer una implementación completa queremos hacer un Login por lo tanto para hacer un Login nosotros tenemos un UserRepository que se lo vamos a dar a nuestro Store como hicimos siempre y se lo vamos a pasar por un constructor entonces en lugar de hacer un Delay vamos a volver a hacer un TryCatch ya que este UserStore puede tirar un error cuando una excepción cuando no se puede loggear y vamos entonces a llamar sobre nuestro UserRepository la función Authenticate y le damos el Email y el Password y luego tenemos que definir si estamos loggeados o no este Authenticate no nos devolvía nada o sea nos devolvió un Token pero para saber si estamos loggeados tenemos un CurrentUser entonces podemos tener otra variable que nos diga si estamos loggeados también la marcamos como Observable porque vamos a querer escuchar ese evento y vamos a decir que IsLogged va a ser igual a UserRepository punto CurrentUser distinto de Null ahora en el caso de que haya una excepción vamos a tener un error por lo tanto vamos a tener una variable también observable que tenga un mensaje de error ese mensaje de error lo vamos a limpiar cada vez que hacemos un Login y si hubo un error lo vamos a definir como el error que vino en la excepción volvemos a generar nuestra clase autogenerada y ahora entonces vamos a tratar de ver qué pasa con esta aplicación yo aprieto el botón Login espera un tiempito falla el Login porque no estoy haciendo nada en teoría me debería estar seteando mi error message pero no lo estoy mostrando en ningún lado por lo tanto no lo puedo ver para poder mostrar ese error message lo que necesitamos es agregar un reaction que reaccione a que si este error es distinto de Null poder mostrarlo cuando vimos la documentación vimos que teníamos diferentes tipos de reaction y eso son funciones que yo puedo llamar entonces por ejemplo yo puedo tener una función de reaction de tipo When esto tiene un predicado mi predicado debería utilizar algún observable porque si yo no utilizo observables el reaction no se ejecuta porque no reacciona a nada yo lo que quiero chequear es mi error message es distinto de Null y esto va a tener un efecto que ahora lo vamos a definir entonces cuando el error message sea distinto de Null lo que queremos hacer es mostrar un Snackbar ahora como estamos en el mismo widget donde estamos definiendo el Scaffold volvemos al problema ese que teníamos con otros métodos de que no podemos usar Scaffold Off para acceder al Scaffold para mostrar un Snackbar por lo tanto tenemos que usar una Global Key para un Scaffold State asignarle esta Key a nuestro Scaffold y entonces ahora sí dentro de nuestro When podemos llamar Scaffold State punto Current State y ahí sí llamar un Show Snackbar tomar un Snackbar y pasarle un texto con el error a mostrar en este caso el error lo vamos a tomar de nuestro Store y va a ser el error message necesito pasar mi User Repository que no se lo estoy pasando nunca en mi Provider por eso no estoy subiendo el código nuevo nunca necesito pasarle acá un User Repository punto Instance para utilizar la instancia de ese User Repository ahora sí ahora sí presionamos el botón de Login debería tratar de Login con WordPress como no puede loggearse puede no le pase Usuario y Password me tira mi Snackbar y ahí tenemos la primer parte resuelta de el manejo de errores un detalle importante es que como pueden ver la Reaction devuelve un Disposer por lo tanto deberíamos ser buenos ciudadanos y hacer un Dispose de los recursos que tomamos prestados para eso simplemente podemos guardar en una variable esta Reaction y luego en nuestro Dispose si esa variable es distinto de NULL simplemente la vamos a llamar vean que esto es un Calable o sea es como una función que se puede llamar o sea no tiene un método Dispose propiamente dicho con eso nos aseguramos de hacer un Dispose de los recursos que tomamos prestados lo siguiente que queremos hacer es que si nos podemos loggear de manera correcta queremos ir a la Homepage por lo tanto tenemos que reaccionar nuevamente ahora a este IsLoggedIn y para eso nuevamente podemos utilizar un Predicate y para eso nuevamente podemos usar un Reaction de este tipo When y como verán ahora este Disposer si voy a usar otro When voy a necesitar un segundo Disposer y tal vez un tercero un cuarto tantos como Reaction tengamos por lo tanto conviene que el Disposer sea una lista y sobre esa lista poder liberar todos los elementos que tengamos y en lugar de asignar la variable directamente la agregamos a una lista de esa manera podemos tener infinitas Reactions de manera simple y no nos tenemos que andar preocupando por acordarnos de agregar un Dispose por cada Reaction vamos a agregar otro Reaction a esta lista pero en este caso queremos saber si estamos loggeados simplemente cuando estamos loggeados lo que vamos a querer hacer es algo muy simple y que es navigator.offContext pushReplacementName barra Home es decir queremos reaccionar a que cuando el DisloggedIn está en True queremos reaccionar haciendo que la pantalla se vaya a la pantalla de Home vamos a arreglar la forma en que agregamos muchas Reactions hicimos las cosas bien presionamos Login sin darle nada nos tira un error de WordPress y si le pasamos los datos correctos y le damos a Login vemos que ahora nuestra aplicación se loggea y nos manda a la página de Home nuevamente vean que simple o que limpio queda el tema de las reacciones a los cambios de estados a comparación de cualquiera de las otras soluciones donde tenemos que empezar a usar streams mandar eventos recibir states hacer un montón de cosas un poco más complicadas por último nos estaría faltando nosotros ahora estamos loggeados pero si yo hago un Hot Restart mi aplicación vuelve al Login porque no estoy chequeando el token para ver si estoy loggeado o no para eso podemos agregar un nuevo action que llame CheckLogin y acá vamos a querer hacer algo parecido a lo que hacíamos antes vamos a empezar diciendo que estamos cargando para que nuestra interfaz refleje ese estado y nos pueda presionar el botón mientras chequeamos vamos a hacer una wait sobre nuestro user repository llamando al método CheckCurrentUser esto hace que vaya WordPress a validar el token que tenemos guardado en la base de datos local y luego vamos a decir que estamos loggeados si ese CheckCurrentUser termina consiguiéndonos un user y luego de todo eso vamos a poner el loading en false de manera que si esto devuelve en false esto hace que se muestre el botón y si esto se setea en true ya tenemos una reaction que cuando eso cambia a true nos mande directamente a la pantalla de home por lo tanto ya tenemos ese método implementado vamos a hacer de vuelta el build del código autogenerado porque agregamos un action y ahora tenemos que buscar en donde ejecutar este CheckLogin que debería ser la primera vez que entramos a nuestra pantalla la primera vez que entramos a nuestra pantalla nosotros sabemos que nuestro store es null por lo tanto acá podríamos preguntar que si store es igual igual a null lo que vamos a hacer es tomar el store y asignarlo este chequeo ahora no hace falta porque ya lo estamos haciendo en el if y luego de asignarlo vamos a llamar a CheckLogin el resto lo dejamos como está ya que esto lo que va a hacer es chequear si estamos loggeados en background y si estamos loggeados debería llevarnos a nuestra página vamos a hacer un hot restart para que esto se ejecute esperaríamos ver el login en algún momento esperaríamos ver el circular progress indication en algún momento y como ya estamos loggeados deberíamos ser redirigidos automáticamente a la página de la home ahí está el loading y como estamos loggeados aparecimos en nuestra home y de esa manera prácticamente con un método muy simple sin tener que modificar nada más ya tenemos toda nuestra implementación completa de un login que sobrevive a los restart y podemos mostrar errores me gustaría que luego vayan a ver las otras implementaciones y las comparen con Movex y si son como yo y se convencen Movex va a ser mi futuro state management system de ahora en más me parece que es uno de los más simples y limpios de todos los que vimos junto con Flutterhooks diría una combinación entre Movex y Flutterhooks me parece que son ideales para hacer el state management de nuestra aplicación y poder dejar de lado a patrones que para mí son mucho más complejos así que bueno gente espero que les haya gustado espero que le den una oportunidad a Movex ya que me parece una solución súper súper conveniente para Flutter sin nada más que agregar los saludo hasta la semana que viene